Aquí viene, aquí está, en Vinchina, la banda de Carlito y la diosa, Eugenia Quevedo. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, Vinchina, buenas noches, bienvenidos, nos preparamos, empezamos a hacer palmitas esta noche porque estamos listos, estamos preparados, estamos preparados, aquí, en el Festival Lamineño, siga, siga el descontrol, aquí, aquí, nos ponemos a bailar, nos ponemos a disfrutar, porque aquí, aquí, vamos a comenzar, comenzar con todo el show, con toda la música, porque aquí, aquí, aquí suena, EBC. ¡Buenas noches! ¡Vamos, Jey! ¡Ey! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo, yo, yo! Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. ¡Buenas noches! No vi la señal que iba en contravía. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Recuerde ya, ¿por qué no tengo un corazón? Por eso lo rompiste fácil. Y sacaron un corazón así, así como el que te vieron a ti. O aquel que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos. Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos. Pero no soy como tú, ya que sí me estoy muriendo. Haciendo palmas toda alguna noche. Dejaste mi corazón frágil, carnal. ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Y sacaron un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Porque el que me tocó a mí es frágil. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Y sacaron un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil. Porque el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Báilalo, báilalo. Pero lo rompiste fácil para ti. Él no creció total. ¡Eran! ¡Gracias! ¡Woo-hoo! ¡Woohoo! Le levantamos las manitos todos arriba Pinchina De un lado para el otro con las manitos bien arriba todos ¡Ahí va! Cuando me abraces Quédate un ratito ahí Deja que tu corazón es un y el mío hable Ellos se conocen bien Ellos se entienden mejor Que nadie Y olvídate De las vueltas que da el mundo Olvídate Que corra el que quiera Yo me quedo aquí contigo Porque solo necesito tu mirada Con ella puedo ganar cualquier batalla No dejes de mirarme nunca Como lo estás haciendo ahora Y afuera que se jode el botón Con sus manos malos y su gran mentira Ven y quédate conmigo Un rato más Se trata De que tú mueras conmigo De que tú mueras contigo Y nada más Enredarnos Como dos adolescentes Nuestra ley Nuestro presente Nuestro presente Nuestro presente Y nada más Báilalo, che Nuestro presente messages Byelda Ocho Leon Ocho Nuestro presente Báilalo Ocho Sol Báilalo Porque solo necesito tu mirada Con ella puedo cantar cualquier batalla No dejes de mirarme nunca Como lo estás haciendo ahora Y afuera que se jode el mundo Con sus manos todos y su gran mentira Ven y quédate conmigo Un rato más Se trata de que tú fueras conmigo De que yo fuera contigo Y nada más Enredarnos Como todos adolescentes Nuestro alán, nuestro presente Y nada más Se viene el mambo, che Se trata de que tú fueras conmigo De que yo muera contigo Y nada más No sé por qué pienso en ti 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 Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Me haría mi vida, me podrí enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja el amor Cómo tú no existes ¡Como Liza! Así, hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés, yo te encontraré Para mí eso es importante, de vivir junto a ti Cómo imaginarme esta vida sin tu amor Si te necesito igual que el agua Me derrumbaría si me dejara mi amor Haría su herida, urtán Urtán ¡Por favor! Fítelo amor, fítelo amor, fítelo amor Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Los haría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré A ver, eso es importante que vivir junto a ti ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Levantamos, 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 levantamos ¡Las patitas arriba, veintiño! ¡Ale! ¡Que nos ponemos a bailar en esta noche! ¡Nos ponemos a cobertinas! ¡Aquí! Pero todo el mundo se rompaba Teresa es una asesina Que cuando camina la ven y dice todo Teresa usa la patina Y todas las vidas cuando mueve se pone Se pone loca, un verde con cola Y se pone una bota Cuando se pone todo No le importa si tu novia le corta Le corta la botella y se va para el club Tranquila de espalda, pa' bajo la nalga Tranquila de espalda, perrea la falda Tranquila de espalda, pa' bajo la nalga Tranquila de espalda, perrea la falda El de yo, el de yo la tiene chiquijica El de yo, el de yo la tiene chiquijica Teresa es una asesina Que cuando camina la ven y dice todo Teresa usa la patina Y todas las vidas cuando mueve se pone Se pone loca, un verde con cola Y se pone la boca cuando se pone todo No le importa si tu novia le corta Le corta la botella y se va para el club Para el borracho y al fondo ¡Escuchamos! ¡Los maritos arriba! ¡Los maritos arriba! ¡Los chiquijos! ¡Los chiquijos! ¡Los chiquijos! ¡Aleguien y más esta noche! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va su arrepiento! 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 No quiero meter vueltos, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganita. El que te saca a tirar unos vasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos. Hoy saco, saco a bailar a mamón. El que se muere de gana. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. Que hay esa que a bailar a mamón. El que se muere de gana. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. films. No puede hacer todo el campeón. Aplausos. 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 ¡Guillermito! ¡Ah, muy bien! ¡Tiene la barra, Guillermito! ¡Es famoso acá! ¡Guillermito! Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Y me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez dices que estoy loca Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan sola Como cuando ayer De pronto no entendí Me has brillado Navidad me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Es muy claro que El amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tender el principio Llega a su final Ahora tal vez Ahora tal vez no puedes entender Que si la fuerza se quema mi piel Ahora tal vez no puedes entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya hablé de mi Tú no eras para mí y yo Báilalo, báilalo, báilalo A varios cientos de kilómetros Puedan todos darme calor Igual que el sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una tensión en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loca Y que no vuelvo a tocar Y en este encuentro Y que no hay distancias grandes para Nuestro amor Sé que todo es eterno Cuando te siento yo Tan cerca aunque estés lejos ¿A dónde están las solteras? A ver, a ver, a ver Tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida ¡Vamos, mi chino! ¡Vamos, mi chino! ¡Vamos, mi chino! Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De luego Comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De luego ¡Vamos, mi chino! ¡Vamos, mi chino! ¡Vamos, mi chino! ¿Qué es eso? Me libero de un lado, de a tu lado lo muevo, de a tu lado, de a tu lado. Sigo con mi baby, el baile coronada. ¡Bum! ¡Eso es el mambo de la muela! ¡Eso es que no siente lo real! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los hinchas de ring! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡A ver, a ver, a ver, los hinchas del ring! ¡Oh! 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 Hey baby! No me llames que no estoy ocupada olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale. Yo ya no soy tu mami, hubo cambio, cándenlo ustedes, a ver No muevo, ven, nabo, nabo, yo no la voy Salgo con mi baby, del baile coronado Ven acá, alocada, que Dios me libre de ver A tu lado, no muevo, ven, nabo, nabo, yo no la voy Salgo con mi baby, del baile coronado ¡Uh! 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 ¡Este es el ramo de la muela! ¡Y lo baile, lo baile, y lo salde, salta! ¡Saltando! 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 ¡Está muy rico! ¡Saltando! ¡A ver! ¡Los hinchas de voz! ¡Saltando! 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 ¡Levantamos la varita, levantamos la varita, levantamos la varita, levantamos la varita! ¡Saltando! ¡Bailame! ¡Andale, cumbia, cumbia, cumbia! Voz de mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hunde la emoción ¿Qué sucede? Voz de mujer Tú me has conquistado y soy Y sé cómo decir Lo que haceré por ti Y yo te amo Voz de mujer Yo solo quiero darme un beso no más Decirte lo que siento Voy a dejarme entre tus brazos y ya No me amas ¡Andale, cumbia, cumbia! ¡Dale, guacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Levantamos las manos! ¡Vamos arriba, bichita! ¡Vamos, este noche! ¡Nos ponemos esta noche! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡No huyas, cobarde! Un sábado me voy para el baile Tiro una historia que es donde pinte la... Con un santo, con un espíritu Esta noche te canto y arranco para David El pato pasa el pato y me dejo azul Sabe que la gata es más fina Ay, 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 yo quería subir No veía nada por el humo de la pared Yo quería subir la gata más fina Ay, 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 yo quería subir No veía nada por el humo de la pared Yo quería subir la... ¡Y las manos se levan! ¡Fue, fue el mundo! ¡De acá, para allá! ¡De acá, para allá! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Suscríbete! Voy subiendo los pacheritos con un cortocorti Y también locaditos Con mis amigos Y para la barra Saco pa' de cuál Pa' ver qué me pasó Desde la mañana Fizame el Bet No, no, no No, no No me digas nada Todo solo en un botón Vaya, es Ay, 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 ay Loball sobre curioso Y no veía nada por el humo de la pared No me digas nada por el humo de la pared La Gatama Filatana La Gatama Filatana La Gatama Filatana Ay, quiere me de a poco Pero que no me da cuenta Y que nadie se va Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Aunque no te gustó Dame una mirada y solo vuélvete Y si quieres, búscate Sámame, pero no me deshuesen Amárrame ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Ah, esa parte más soberna! Cúrame Transformame en un loco poco a poco Amarrame Báilalo porque es cuartito, che Porque es solo de buena El baño Mira vos, mamá, señora Ay, quiero por tu perfección Hasta donde llegas, hasta todos mías Y cuando ignórame Me pierdas los ojos Quiero que me llores de la mañana a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme el nombre Cállame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame Y acuérvame de a poco a poco a poco Cúrame Transformame en un loco poco a poco Amarrame Cúrame Cúrame Y acuérvame de a poco a poco Cúrame ¡Cúrame Lo formame no un loco poco a poco a poco! Cúrame Y acuérvame de a poco a poco a poco Cúrame Y acuérvame de a poco a poco a poco ¡Apártame! Levantamos la marita, levantamos, levantamos, levantamos Los chicos de Vika, producciones Vamos arriba, Vicina, vamos arriba Ah, es la misma, es la misma Gracias Vamos arriba a todos, dale que hay casi esta noche Dale que seguimos bailando, seguimos disfrutando El show aquí en el festival navideño Sigue la BC, sigue busquen quemando ¡Ahí va! Te quiero todo el mundo haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Cuarteto Rude Cuarteto mamá Opa Estoy de nuevo con esa persona Que me hace hacer ese papel de tonto Otra vez soledad Si se oye, anda desacatada Para mí este es amor Para eso no pasa Hay muchos desacatados, diriendo Me supone, me supone Si no consigue la vida es deshonesta No se me tortura Me supone Para desesperar ¡Ay, queme! ¡Qué fuerte! ¡No! ¡Qué! Ella está jugando con tu corazón Pues cura que esta vez va a estar sirviendo De un amigo, un amigo, su pena De un amigo, un amigo, su pena Cuarteto Pai Cuarteto Pai, ya que todo Si no consigue nadie de su lista Yo soy la tortura Todos bailamos Para desistir y dejar de eludir Lo que se pasa es que sube vivir Si ella no te quiere dar Si ella no te quiere dar Si ella no te quiere dar Menos mal que son seguridad Si que no De un amigo, un amigo, su pena De un amigo, un amigo, su pena Dale, dale, dale Moneda, vamos Vamos, Ricky, vamos Como debe estar bailando la gavio, ¿no? Milas pal, milas pal, lo ganó, Winchino Supera Él te está jugando con tu corazón Pues cura que esta vez va a estar sirviendo De un amigo, un amigo, su pena De un amigo, un amigo, su pena Familia, un amigo, su pena Familia, Verasay Un beso grande, Verasay Hasta que salga el sol No nos vamos, ¿eh? ¿Quién quiere que vayamos Hasta las 7 de la mañana? Vamos, Winchino Que hasta las 7 vamos Escuchá Ahí vas así En la noche de Winchino Escuchá Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástímame de vuelta Que me acostumbré Y quiero palma, palma Rompeme el corazón Sin sentir mi razón Aunque sientas lo que sufre en mi habitación ¿Qué haré? Como que no me doyó Como que nunca pasó Y porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo con alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí De que con tanto amor te compartí Porque no sabes mucho que eso quería Que pasan los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí De que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quieras lastimarme De vuelta De perdón Te perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quieras lastimarme De vuelta De perdón Te perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ay! ¡Ay! Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo con alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí De que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quieras asimarme de vuelta De perdonar que perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, te dime perdón Ya no vuelvas No quieras asimarme de vuelta De perdonar que perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, te dime perdón Para el loco el zapador Ya no vuelvas No quieras asimarme de vuelta De perdonar que perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, te dime perdón ¡Vamos a ver! ¡Lemachamos! 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 ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad Al enterar que lo que hubo entre él y yo jamás fue la verdad Y yo que me llevé el máximo recuerdo de su amor ¿Quién es que cambian en ti la forma en que te ves? Y yo que cambian en ti la forma en que te ves? ¡Ey! Era su vida Al final yo nunca fui protagonista en su historia Él escribía mi libreto a su antojo Escribía con mi vida Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas Cómo lo hizo si siempre estaba conmigo Cómo lo hizo si era amigo está distante Cómo lo hizo sin sospechos y testigos En qué momento le convirtió en su amante Cómo lo hizo me preguntan mis amigos Cómo lo hizo y nada puedo contestarles Cómo lo hizo sin sospechos y testigos En qué momento le convirtió en su amante Cómo lo hizo sin sospechos y testigos Cómo lo hizo sin sospechos y testigos Cómo lo hizo sin sospechos y testigos Y no puedo entender si él amaba o si jugaba con su amor Cómo lo hizo sin sospechos y testigos 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 Con mi vida Dios como pudo Enredarte en su mundo A dos personas Como lo hizo Si siempre estaba conmigo Como lo hizo Si era amigo está brindándome Como lo hizo Sin sospechos y sin testigos En que momento Me convirtió en su amante Como lo hizo Me preguntan mis amigos Como lo hizo Y nada puedo contestarle Como lo hizo Sin sospechos y sin testigos En que momento Me convirtió en su amante Yo no sé Haciendo palmas Todo el mundo Yo Como lo hizo Me preguntan los amigos Como lo hizo Y nada puedo contestarle Como lo hizo Sin sospechos y sin testigos Y en que momento Me convirtió en su amante No sé Vinchina Cómo lo hizo Solo sé que me alejó Levantamos, levantamos, levantamos Levantamos, levantamos Levantamos, levantamos Levantamos, levantamos Vamos arriba, Vinchina Y quiero todo el mundo Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas A ver ¿Qué debe ser? Para con el humo Ojalá no te hagan no temer Si sea que ella ve Ojalá que te arrepiento Siempre que quieras volver No me digas que me amas Porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez Que me veas con él Ojalá la la Que vuelva el karma Eras un muñeco Porque no tenías alma Ya no tengo calma Ya no tengo tiempo Ni menos paciencia Con tantas mentiras Ya te sobra la experiencia Pero ya no quiero No estar contigo Es un triste recuerdo Lo que hemos ido Si una vez me engañas No me engañas nunca más Sabes que de mí No te olvidaré nada Ojalá no te hagan lo que me hiciste Aquella vez Ojalá, May Ojalá que te arrepiento Siempre que quieras volver No me digas que me amas Porque esa ya me nace Ojalá que sufra cada vez Que me veas con él Bien, baila el mambito A ver, a ver A ver, a ver Ojalá, ojalá Que vuelva el karma Eras un muñeco Porque no tenías alma Ya no tengo calma Ni menos paciencia Con tantas mentiras Que te sobra la experiencia Pero ya no quiero No estar contigo Es un triste recuerdo Lo que hemos ido Si una vez me engañas No me engañas nunca más Sabes que de mí No te olvidaré jamás Ojalá no te hagan lo que me hiciste Aquella vez Ojalá, que te arrepiento Siempre que quieras volver No me digas que me amas Por que esa ya me nace Ojalá, que sufra cada vez Que me veas con él Y lo baila, lo baila, che ¡Fueba, fueba! Más vamos a seguir disfrutando aquí en la noche de Vincina Más vacaciones, más música Agradecerles por supuesto nuevamente Viste que anda el dron ahí dando vueltas, ¿no? Tiene que venir más alquita El dron está muy lejos Claro, está viendo Quién no está en la casa Che, me están preguntando los chicos acá Si hay mujeres solteras en Vincina Mirá la cantidad de mujeres solteras Que hay en Vincina, chicos Me parece que acá no quedamos Sí, 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 sí ¡El grito bien fuerte de las mujeres solteras! Ale, que hay más, escuchá ¡Fueba! 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 La luz que te detenía se brotó Antes que te mienta Tus cielos hacen gris y yo camino abajo Y quiero todo el mundo así no baila, baila La luz que te detenía se brotó Y solo devolvete No entiendes con qué quiero que te vayas Y no quiero perderte La luz ya no cansa No quieras caminar sobre el dolor No descansa Un ángel te cuida Y puse mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mí No soy en qué verdad parezco Y perdón No soy en qué crees 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 Y no sé orlar el riesgo ¡Vamos! 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 Los bonitos son arriba! ¡Vamos y chica! ¡Y ahí va! ¡La tienen en el aire allá! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Baila, baila! Llegas a mi seguro, yo me reajo Imposible resistirme a lo que quiero Ser capaz de hacerlo todo, abandonado En mi niñita, quieta noche, yo me muero Cada vez que llega el baile, no me quiero ni perdar Yo tengo mucho saber amanecer Cada vez que llega el baile, no me quiero ni perdar Yo tengo mucho saber, el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todas las nubes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo nací de negro, mi cuarteto de negro Aérea, soy el debe cero, aérea Para el borracho, hay un voto ya Corre el trago, caray el trago, buenas noches Y la fiesta se me sube a la cabeza Estoy subiendo mujeres y cerveza Y la música me llega hasta el hueso Cada vez que llega el baile, no me quiero ni perdar Yo tengo mucho saber, el amanecer Cada vez que llega el baile, no me quiero ni perdar Yo mismo saber, el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todas las nubes que son ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo nací de negro, si para cero Aérea, soy el debe cero, aérea Para el muro, para el muro Aérea, soy el debe cero, aérea Bailalo, bailalo, bailalo Bailalo, bailalo Guasamiche Bayalo, bailalo, bailalo, bailalo ¡Area! ¡Soy el de cero! ¡Area! Vamos a seguir disfrutando aquí en La Noche de Benzina. Seguimos compartiendo el tremendo show que hemos traído preparado para todos ustedes aquí esta noche. Vamos a disfrutar. Vamos a ir buscando, por supuesto, más canciones. Vamos a seguir disfrutando con más música. Pero antes de continuar, yo le voy a pedir una sola cosa a toda la gente de Benzina. Que agarren todos los teléfonos, todos los celulares. Y prendamos las luces e iluminemos. ¡Iluminemos todo Benzina con los celulares! ¡Iluminamos todo Benzina! ¡Iluminamos la noche Benzina! ¡Todos los celulares arriba! ¡Encendemos las luces! ¡Continuamos! ¡Encendimos todas las luces hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Todas las luces bien arriba! ¡Todas las luces bien arriba! ¡Vamos a continuar aquí en La Noche! ¡Vamos a cantarlo juntos! ¡Este temazo! ¡Que suena así! ¡De esta manera! ¡Todos los celulares arriba! ¡Todos los celulares! ¡Vamos! ¡Todos! 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 ¡Todos los celulares! 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 No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarte sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas la sala Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea nuestra vida Y quedo todo el mundo haciendo pa, pa, pa Haciendo pa, 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 pa Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Y quedarte sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas la sala Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Minchina, Minchina Aunque sea nuestra vida ¡Esta es! ¡Va! Y sigue, 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 sigue Haciendo palmas, arriba, arriba ¡Dale, dale, dale! Te juro que hay Aunque mucho se pasó y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda mi vida traje De ignorar como dolías Vas a verme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te soy Amores como tú, hoy sé Solo se vida una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía es hoy! Perdón si no te supo que amar No sé quién me envía más No parece como tú, hoy sé Solo se vida una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía es hoy día! Y quiero todo el mundo haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Porque soy de carne y hueso, amor Si pudiera despertar y no pensarte Lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé Lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no dolería Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando ya los huesos Y me estoy muriendo Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí ¿Por qué me pagaste a ti? Dime cómo te roto Con lo que dejaste aquí Jugándose fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Cuarticiando con la bola, ché Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se lo das a otra Llega de mi boca ¿Por qué me pagaste a ti? Dime cómo te roto Con lo que dejaste aquí Jugándose fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo No Ay, 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 che Levantamos, levantamos, levantamos Levantamos, levantamos Vamos con las palmas Vamos con las palmas Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así y supe en el momento que era Para mí, para mí Palma, palma, palma En la playa Solo estoy yo Gritando al amor no te vayas Que habla el corazón En la playa Solo estoy yo Gritando al amor no te vayas Que habla el corazón ¿A dónde está el descontrol de Vichita? A ver, a ver, a ver Todo el mundo ¡Saltamos! 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 Y quiero todo el mundo haciendo pata, haciendo pata Solo estoy yo gritando a la gordo donde vayas Que habla mi corazón en la playa Solo estoy yo gritando a la gordo donde vayas Que habla mi corazón en la playa ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 Me he cagao de calor Efectos especiales ¿Ya? Hace dos años y un día Que vivo sin él Hace dos años y un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz Aprendí a vivir sin su amor Pero al irme una noche De pronto este culiado volvió No me retengo más No me callo más No me humillan más Nos hemos empoderado Al pingo todos Con actitudes No dice nada No dice nada No dice nada No dice nada O sea, no estás muy lejos de la realidad No dice nada No dice nada Igual 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 No dice nada 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 Lo dice nada No dice nada No dice nada No dice nada ¡Está bueno! ¡Inchina está bueno! ¡Vamos! ¡Chau! Me devolví la ropa y así vas en los fotos Y debe haber otra persona contigo Disfrutando de la vida con tu voz amigo Y en todos los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Debes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Reunirte de mi jamás podrá ¡Chilecito! ¡Cuarteto, pa! ¡Cuarteto, pa! ¡Muchas gracias a mi chica! ¡Muchas gracias a todos por invitarnos a este festival de Vida y yo! ¡Los vamos! Disfrutando de la vida con tu voz amigo Y en horas en el cerro que no ibas conmigo ¡Y creo que estás muy perdida! ¡Eres a otras notas en paz y cuantorres sin terminar! ¡Tenía sexo en la salva de la ciudad! ¡Pero olvidarte de mí jamás será! ¡Pero olvidarte de mí jamás! ¡Pero olvidarte de mí jamás! ¡Pero olvidarte de mí jamás! ¡Chilecito! ¡Gracias a Cristina! ¡Gracias a Ríoca! ¡Gracias a Laura y a los chicos a los otros! ¡Pero vamos! El rey amane eugenia Cuizar otras bojas está sin cuanturas sin terminar Fuizar otras bojas está sin cuanturas sin terminar Puedo olvidarte de mi cara a su hogar Puedes publicar lo que quieras No me vas a darse igual Puedes cambiar de ciudad y de celular Puedo olvidarte de mi cara a su hogar Esto fue la banda que hace tu corazón Chilecito Chau, chau Y acá nos vamos a Santa Fe Y acá nos vamos a Santa Fe Y acá nos vamos a Santa Fe Chau, chau Y acá nos vamos a Santa Fe Y el domingo volvemos a La Rioja Domingo, un lapis Domingo, un lapis Vámonos, volvés Vámonos, volvés Vámonos, volvés Muchas gracias por todo Que Dios los bendiga a todos Feliz 2024 para todos Bendiciones Gracias Chau 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 Nos vemos el domingo en un lapis Chau Se fue Fuerte el aplauso Para La LBC Y Eugenia A ver Eugenia Eugenia Que viene de la mano De Lobos Producciones A ver le pedimos una más Puede ser No Gracias Ya están Desconectando todos los chicos Bueno Muchísimas gracias Qué noche Qué show Tremendo Tremendo A ver A ver Pida micrófono Ya desconectaron los chicos Ya va a volver En uno de estos días Si Dios quiere Eugenia Quevedo Dos A ver por favor Dos